Bueno, ya estamos lunes, un hermoso lunes, pero también queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros televidentes que nos siguen por nuestro canal 44.8. Y a todos aquellos que nos siguen por diferentes plataformas, sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Sabática. Hoy estamos lunes y vamos a ver el título de nuestra lección de hoy lunes, es el Mesías Sufriente, el Mesías Sufriente. Y hoy, como cada semana, a veces nos acompañan diferentes pastores, pero esta semana me ha tocado compartir la Escuela Sabática con mi hermano, el pastor Luis Palomino, Luis Antonio Palomino, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Luis Antonio Palomino, gracias, pastor, por darme ese privilegio y ese gustazo, decimos en México, de poder compartir la Escuela Sabática con usted y con mis hermanos. Amén. Yo espero que no sea la última vez, pastor, que de estas vengan muchas más que nos toque compartir la Palabra de Dios con nuestros hermanos. Y lindo privilegio, pastor, es un privilegio para mí. Pero, ¿qué le parece si oramos, pastor? Claro que sí. Vayamos de rodillas a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, santo y glorificado, Señor sea tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre. Hoy queremos hablar acerca de tu amado Hijo y cómo el Señor sufrió por nosotros y cómo estaba predicho que Él habría de obtener también la victoria. Sí, Señor. Te quiero pedir, Padre, que tú, por favor, guíes este estudio. Te pedimos por cada uno de nuestros amigos que están allí ante el televisor, para que tú, por favor, les concedas inconformidad con su deseo y que puedan, Señor, ver que tú eres todo para ellos. Sí, Señor. Por favor, acompáñanos en este estudio y danos también a nosotros sabiduría para poder hablar, para poder recordar las cosas que tú nos has enseñado y podamos compartirlas con nuestros amigos. En Cristo Jesús. Amén. 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 El Mesías sufriente, Pastor. Todo, Padre, Pastor, todo lo que usted, lo que usted y yo tenemos y todo lo que tenemos y quién somos es gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías. Amén. Guau, qué lindo, el Mesías sufriente. Qué, qué, qué no hizo Cristo Jesús por usted y por mí y por todo, por toda la humanidad, que dice que Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es la única esperanza que tenemos. Es la única esperanza. La única. Que en Cristo Jesús no nos falta nada. Que en Cristo Jesús estamos totalmente completos. Pero qué triste es saber que sin Cristo Jesús no tenemos nada. Qué triste es saber que sin Cristo Jesús no somos nada ni nadie. Que sin Cristo Jesús el ser humano está perdido. Pero qué hermoso saber que en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. Tenemos la salvación asegurada. Tenemos la vida eterna asegurada. Qué hermoso, qué hermoso. Y es tan hermoso, Pastor, como el Señor estaba prefigurado en las profecías de los Salmos, que es lo que esta semana hemos estado analizando. Y me llama mucho la atención cuando dice el Mesías sufriente. El Mesías, la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa, es lo mismo que en el idioma griego, Cristos o Cristo. Significa en otras palabras sencillas, ungimiento, el ungido. El ungido de Dios. El ungido de Dios. El ungido sufriente. El Mesías sufriente. O sea, iba a ser ungido de una manera especial. Y el Nuevo Testamento nos aclara que Él fue ungido en el momento que el Espíritu Santo descendió sobre Él y fue ungido con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, qué bonito que cuando Él comenzó su ministerio, Él fue carpintero toda su niñez. Y trabajaba junto con su padre, su padre adoptivo y su madre, María. Pero llegó un momento cuando tenía como 30 años, cuando Él fue llamado a ser finalmente el Mesías. Y esa fecha estaba predicha en la antigüedad, aunque no en los Salmos, pero sí en el libro de Daniel. Y todo estaba completamente trazado. Y la lección de hoy, Pastor, nos habla justamente de eso. ¿Me permitiría? ¿Podemos buscar Salmos 118? Deje de cantar porque Salmos era el himnario de la época. Salmos 118. Sí, Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Y miremos lo que dice aquí, Pastor. Salmos 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Quizá mencionamos brevemente esto el domingo, perdón, el sábado mismo pasado. Pero cuando dice aquí, la piedra que desecharon los edificadores, nosotros aprendimos que precisamente nuestro Señor Jesucristo fue esa piedra. Pero era algo que se había tomado del tiempo cuando se construyó el primer templo. Y en ese primer templo, ellos, el templo lo armaron con diversas piedras. Y de todas las piedras que habían allí, había una que era una piedra que tenía una forma especial, era muy grande, muy sólida, pero los edificadores o constructores no le prestaron mucha atención. Y la dejaron desechada hasta el momento en que, cuando llegaron a la punta de la esquina, necesitaban una piedra firme que sujetara todo un pilar que iba a sujetar la casa. Pero ese pilar que estaba allí, habían puesto otras piedras, pero ellos hicieron pruebas y esas piedras se desboronaban. Tenían que volver a quitar los pilares y volver a poner otras piedras que tampoco sirvieron. Cuando al final de todo el tiempo, encontraron que esa piedra que habían desechado era la que cazaba perfectamente allí. Y justamente, el libro de Salmos, cuando dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, lo que está haciendo énfasis es en cómo el Señor ha cumplido, o cómo estaba predicho que Él iba a tomar, iba a ser victorioso, iba a tomar sobre sí todos los pecados de nosotros los seres humanos. Como el Mesías estaba prometido, que vendría a morir por nosotros. Y que Él tomaría el peso de toda nuestra culpa sobre Él. Y finalmente moriría en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces, cuando estamos viendo esta cita de Salmos, nos está recordando en primera instancia un símbolo de Cristo. Un símbolo de que el Señor es el que soporta nuestros pecados, el que los lleva por nosotros, el que finalmente nos ayuda, y no solamente eso, lleva las cargas de toda la humanidad. ¿Quién podría hacer eso sin el Señor Jesús? Pastor, hay algunas otras citas que se nos mencionan en la lección de hoy. Interesantes. Sí, Pastor, me permitiría leer Isaías capítulo 53. Claro que sí, leamos. Nos vamos a conectar con lo que estamos viendo. Salmos 53. No, no, es Isaías 53. Oh, sí. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías capítulo 53, todo el capítulo. Isaías 53 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que no escondimos de él el rostro. Que menospreciamos y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras agresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiradores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del deljuicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Guau! Versículo 10, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el apadecimiento. Cuando hubiese puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano, y prosperará. Todo lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, Pastor. Por eso el título del tema, El Mesías Sufriente. El Mesías Sufriente. Y este es el título de la lección, quizá ya 53, queda pero como el clavo en su lugar. ¡Guau! ¡Qué lindo, Pastor! ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Estamos en el día lunes. El Mesías Sufriente. Miren lo que dice la sierva del Señor, nos explica un poquito más clarito. Permítanme que se me borró un poquito acá. Lección capítulo 9. Permítanme, hermanos. Se me trabaron las hojas. Estamos en martes, ¿verdad, Pastor? Sí, sí. Lunes, no, lunes. La lección. El lunes, dice. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Dice, Yo soy oporio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí, estirarán los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que él se complacía. Cantar puedo, contar puedo todos mis huesos. Ellos mirarán, dice, Considérenme, partieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suerte. He sido extrañado de mis hermanos, y extrañado a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que me turperán, y cayeron sobre mí. La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado, y esperé quien se compradeciera de mí, y no lo hubo. Nadie. Recordemos que cuando fue crucificado, y era crucificado, todo lo abandonaron. Todos, y dice que algunos lo miraban de lejos. Pedro lo negó. Tres veces, ¿no? Tres veces. Tres veces. Todo lo abandonaron. Entonces sigue diciendo, los hombres a quienes Dios había criado, y que dependían de él en cada momento de su vida, que pretendían ser hijos de Abraham, llevaron a cabo la ira de Satanás contra el inocente Hijo de Dios infinito. Mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por la transgresión de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y gobernantes. Fue allí, en la cruz, donde la misericordia y la verdad se encontraron. Donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. Aquí hay longuras, anchuras, profundidades y alturas que sobrepujan todo cómputo. ¡Guau! ¡Qué lindo! Miren lo que Cristo hizo por usted y por mí. Amén. Pastor, a veces uno no alcanza a entender este gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. No lo alcanza a entender. A veces nuestra mente finita no nos permite ir más allá o entender este gran sacrificio. Sabemos que Cristo Jesús, todo lo que sufrió en la cruz, lo hizo por beneficio nuestro. Él pagó nuestra culpa, Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. y a veces no podemos entenderlo nosotros. Sabemos que murió, pero no lo podemos entender. Yo me pongo a, me pongo a pensar, Pastor, y a meditar y no, no alcanzo a entender cómo es que Dios, Cristo Jesús, siendo, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, se bajó de su trono y vino y se hizo hombre como nosotros y sufrió hambre por causa de nosotros, fue una tentación por causa de nosotros, fue maltratado, fue crucificado, muerto, sepultado por causa nuestra. Cómo un Dios tan lleno de amor, tan de misericordia que creó el mundo, todos los mundos, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, pudo hacer eso por nosotros, por amor a nosotros, ¿verdad, Pastor? Amén. Guau, qué lindo. Amén, Pastor. Qué lindo, Pastor. Tiene, casi, casi me acabo, acabo la lección, no lo estoy dejando. No, no, todo esto es muy importante, todo es muy importante. Hay algo adicional que nos dice la lección y es, nos pide que leamos, nos pidieron que leyéramos el Salmo 22 allí y, ¿sabe, Pastor? Mirando, encontré, pues es bastante largo, pero quiero hacer énfasis en el cumplimiento, bueno, en algunas profecías que apuntaban a la muerte de Cristo y directamente a ese momento que están allí. Miremos, por ejemplo, el versículo 1, allí en Salmo 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, pongamos aquí en la Biblia como un separador para que no se nos vaya a perder y comparemos eso con Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Y dice así, cerca de toda la hora, perdón, cerca de la hora novena, la hora novena es partiendo desde las 6 de la mañana, 3 de la tarde, esa es la hora novena. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras del Salmo 1. O sea que cuando el salmista escribió Salmo 1, no, el Salmo 22, 1, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el Espíritu Santo indicando las palabras precisas que el Señor iba a dar en el momento de su crucifixión. Pero no solo eso, mire también en el versículo 16 de Salmo 22, vamos a Salmo 22, versículo 16, dice allí, porque perros me han rodeado, me han acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, ¿qué fue lo que desgarraron? Sus manos y sus pies, comparemos eso con lo que dice Juan 20. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 20. Juan 20, 25 al 27. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, ¿no creeré? ¿Notamos? Y luego, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás y llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y ¿qué más? Acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. O sea, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, todos sabemos que en la cruz sus manos fueron horadadas y sus pies también. Y ahí estaban Salmos, ya predicho, lo que acabamos de leer. Volvamos allí a Salmo 22. Hay un detalle más. En el versículo 18. Versículo 18. Dice así. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miren lo que dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora comparemos eso con Mateo 27.35. Mateo 27.35. Dice así. Cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos. Está hablando de los que lo estaban crucificando, le quitaron su vestido y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea que ellos dijeron bueno, no lo partamos, no lo rompamos, a ver quién se lo gana. Echaron suertes y uno se lo llevó. Y cumpliéndose las palabras de Salmo 22. Pastor, me pareció interesantísimo esta parte del Salmo 22 como por lo menos en tres o cuatro aspectos estaba predicho lo que iba a acontecer en el momento de su crucifixión. Entonces, pues realmente la Escritura en el libro de los Salmos nos habla de Cristo y nos da todos sus detalles maravillosos acerca de lo que habría de hacer Él por nosotros en la cruz. Sí, Pastor, sé que el tipo nos ha ganado pero queridos hermanos, queridos amigos, usted que nos ve por medio de este canal, todo esto hizo Cristo Jesús por usted y por mí. A usted y a mí nos tocaba pagar porque nosotros ofendimos, nosotros pecamos, pero Dios mostrando su amor, su misericordia envió a su Hijo Cristo Jesús a pagar nuestra dedo en la cruz de Calvario. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Busca al Señor Jesús y es a través de Él que solamente podrá ser salvo. Él dice, Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Que Dios les bendiga hermanos. Amén. Que Dios les bendiga y que la luz de Cristo les alumbre siempre. Amén. Hasta pronto. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.